Muy buenos días, en nombre de la Fraternidad de Hermanos y Hermanas del Corazón de Amatista, les saluda su hermano Miguel Arturo, y les damos la más cordial bienvenida al Santuario del Corazón de Amatista, para nuestra meditación del día 7 de julio de 2022, hoy dedicado al día del rayo verde de sanación, curación, verdad, concentración, consagración y salud. En unos minutos más vamos a comenzar, iniciamos ahora con la respiración rítmica, de la siguiente manera, vamos a hacer tres respiraciones profundas, pausadas, sin esforzarse, cada respiración consiste en tres movimientos, el primero es la inhalación, segundo se retiene el aire en la parte baja del abdomen, tercero se lleva el aire a la parte alta de los pulmones, sintiendo un poquito de presión en la parte alta de la cabeza, cuarto se exhala, y quinto se permanece sin aire, esto es a lo que se le llama la proyección, cada movimiento debe realizarse durante la cuenta de ocho segundos u ocho latidos del corazón, comenzamos con la primera respiración rítmica, uno, dos, dos, tres, dos, dos, tres, Respiración. 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 Finalizada la tercera respiración, vamos a comenzar. Respiración. 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 メ techno y susato. Respiración. Amada, magna, victoriosa y poderosa presencia de Dios, ayam Dios hoy dentro de mí, santo ser crístico propio y de toda la humanidad, ayam Dios hoy llamándoos a la acción. Amado Arcángel Miguel, amado Arcángel Jofiel, amado Arcángel Chamuel, amado Arcángel Gabriel, amado Arcángel Rafael, amado Arcángel Uriel, amado Arcángel Saskiel, amada Arcángelina Santa Matista, vengan, 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 enciendan en mí y en todos mis hermanos el fuego sagrado del corazón del gran, gran sol central. Amado Maestro Ascendido Jesús el Cristo, amado Maestro Ascendido San Germán, amada Maestra Ascendida Madre María, amada Maestra Ascendida Leidinada, amada Maestra Ascendida María Magdalena, amado Maestro Ascendido Juan el Discípulo, amado Maestro Ascendido Hilarión, os amos bendigo y os doy gracias por su gran servicio a mí y a toda la humanidad. Dios invoco a presentarse en este santuario del corazón de Amatista ahora. Fuego Violeta Divino Amor, llame a en este mi corazón, misericordia verdadera, tú eres siempre, manténme en armonía contigo eternamente. Fuego Violeta Divino Amor, llame a en este mi corazón, misericordia verdadera, tú eres siempre, manténme en armonía contigo eternamente. Fuego Violeta Divino Amor, llame a en este mi corazón, misericordia verdadera, tú eres siempre, manténme en armonía contigo eternamente. Amado Soy Luz, tu Cristo en mí, libera mi mente ahora y por siempre. Fuego Violeta Brilla aquí, entra en lo profundo de esta mi mente, Dios que me das el pan de cada día, que tu bello resplandor celestial haga de mi mente una mente de luz. Amado Soy Luz, tu Cristo en mí, libera mi mente ahora y por siempre. Fuego Violeta Brilla aquí, entra en lo profundo de esta mi mente, Dios que me das el pan de cada día, con fuego violeta mi cabeza llena, que tu bello resplandor celestial haga de mi mente una mente de luz. Amado Soy Luz, tu Cristo en mí, libera mi mente ahora y por siempre. Fuego Violeta Brilla aquí, entra en lo profundo de esta mi mente, Dios que me das el pan de cada día, con fuego violeta mi cabeza llena, que tu bello resplandor celestial haga de mi mente una mente de luz. Amado Soy Luz, la mano de Dios en acción, logrando la victoria todos los días, para mi alma pura es una gran satisfacción, seguir el sendero de la vía media. Amado Soy Luz, la mano de Dios en acción, logrando la victoria todos los días, para mi alma pura es una gran satisfacción, seguir el sendero de la vía media. Amado Soy Luz, la mano de Dios en acción, logrando la victoria todos los días, para mi alma pura es una gran satisfacción, seguir el sendero de la vía media. Amada y radiante presencia, ay, ambio soy, séllame ahora en tu tubo de luz, de llama brillante maestra ascendida, ahora invocada en el nombre de Dios, que mantenga libre mi templo aquí de toda discordia enviada a mí. Ay, ambio soy, quien invoca el fuego violeta, para que arda y transmute todo deseo, persistiendo en nombre de la libertad, hasta que yo me una a la llama violeta. Amada y radiante presencia, ay, ambio soy, séllame ahora en tu tubo de luz, de llama brillante maestra ascendida, ahora invocada en el nombre de Dios, que mantenga libre mi templo aquí de toda discordia enviada a mí. Ay, ambio soy, quien invoca el fuego violeta, para que arda y transmute todo deseo, persistiendo en nombre de la libertad, hasta que yo me una a la llama violeta. Amada y radiante presencia, ay, ambio soy, séllame ahora en tu tubo de luz, de llama brillante maestra ascendida, ahora invocada en el nombre de Dios, que mantenga libre mi templo aquí de toda discordia enviada a mí. Ay, ambio soy, quien invoca el fuego violeta, para que arda y transmute todo deseo, persistiendo en nombre de la libertad, hasta que yo me una a la llama violeta. Ay, ambio soy, el perdón aquí actuando, arrojando las dudas y los temores, la victoria cósmica despliega sus alas, liberando por siempre a todos los hombres. Ay, ambio soy, quien invoca con pleno poder en todo momento la ley del perdón, a toda vida y en todo lugar, inundo con la gracia del perdón. Ay, ambio soy, el perdón aquí actuando, arrojando las dudas y los temores, la victoria cósmica despliega sus alas, liberando por siempre a todos los hombres. Ay, ambio soy, quien invoca con pleno poder en todo momento la ley del perdón, a toda vida y en todo lugar, inundo con la gracia del perdón. Ay, ambio soy, el perdón aquí actuando, arrojando las dudas y los temores, la victoria cósmica despliega sus alas, liberando por siempre a todos los hombres. Ay, ambio soy, quien invoca con pleno poder en todo momento la ley del perdón, a toda vida y en todo lugar, inundo con la gracia del perdón. Libre, ay, ambio soy, de duda y temor, desechando la miseria y toda la pobreza, sabiendo ahora que la buena provisión proviene de los reinos celestiales del Señor. Ay, ambio soy, la mano de la fortuna de Dios, derramando sobre el mundo los tesoros de la luz, recibiendo ahora la abundancia plena, las necesidades de mi vida quedan satisfechas. Libre, ay, ambio soy, de duda y temor, desechando la miseria y toda la pobreza, sabiendo ahora que la buena provisión proviene de los reinos celestiales del Señor. Ay, ambio soy, la mano de la fortuna de Dios, derramando sobre el mundo los tesoros de la luz, recibiendo ahora la abundancia plena, las necesidades de mi vida quedan satisfechas. Libre, ay, ambio soy, de duda y temor, desechando la miseria y toda la pobreza, sabiendo ahora que la buena provisión proviene de los reinos celestiales del Señor. Ay, ambio soy, la mano de la fortuna de Dios, derramando sobre el mundo los tesoros de la luz, recibiendo ahora la abundancia plena, las necesidades de mi vida quedan satisfechas. Vida de dirección divina, ay, ambio soy, enciende en mí tu luz de la verdad, concentra aquí la perfección de Dios, libérame de toda la discordia ya, guárdame siempre muy bien anclado en toda la justicia de tu plan sagrado. Ay, ambio soy, la presencia de la perfección, viviendo en el hombre la vida de Dios. Vida de dirección divina, ay, ambio soy, enciende en mí tu luz de la verdad, concentra aquí la perfección de Dios, libérame de toda la discordia ya, guárdame siempre muy bien anclado en toda la justicia de tu plan sagrado. Ay, ambio soy, la presencia de la perfección, viviendo en el hombre la vida de Dios. Ay, ambio soy, quien transforma todas mis prendas, cambiando las viejas por el nuevo día, con el sol radiante del entero. Entendimiento por todo el camino, ay, ambio soy, el que brilla, ay, ambio soy, luz por dentro, por fuera, ay, ambio soy, luz por todas partes. Lléname, sáname, gloríficame, séllame, libérame, puríficame, hasta que así transfigurado todos me describan. Ay, ambio soy, quien brilla como el sol, ay, ambio soy, quien transforma todas mis prendas, cambiando las viejas por el nuevo día, con el sol radiante del entendimiento. Ay, ambio soy, por todo el camino, ay, ambio soy, el que brilla, ay, ambio soy, luz por dentro, por fuera, ay, ambio soy, luz por todas partes. Lléname, sáname, gloríficame, séllame, libérame, puríficame, hasta que así transfigurado todos me describan. Ay, ambio soy, quien brilla como el hijo, ay, ambio soy, quien brilla como el sol, ay, ambio soy, quien transforma todas mis prendas, cambiando las viejas por el nuevo día, con el sol radiante del entendimiento por todo el camino, ay, ambio soy, el que brilla, ay, ambio soy, luz por dentro, por fuera, ay, ambio soy, luz por todas partes. Lléname, sáname, gloríficame, séllame, libérame, puríficame, hasta que así transfigurado todos me describan. Ay, ambio soy, quien brilla como el hijo, ay, ambio soy, quien brilla como el sol. Ay, ambio soy, la llama de la resurrección, destellando la pura luz de Dios, ay, ambio soy, quien eleva cada átomo ahora, ay, ambio soy, liberado de todas las sombras, ay, ambio soy, la luz de la presencia divina, ay, ambio soy, por siempre libre en mi vida, la preciosa llama de la vida eterna se eleva ahora hacia la victoria. Ay, ambio soy, la llama de la resurrección, destellando la pura luz de Dios, ay, ambio soy, quien eleva cada átomo ahora, ay, ambio soy, liberado de todas las sombras, ay, ambio soy, la luz de la presencia divina, ay, ambio soy, por siempre libre en mi vida, la preciosa llama de la vida eterna se eleva ahora hacia la victoria. Ay, ambio soy, la llama de la resurrección, destellando la pura luz de Dios, ay, ambio soy, quien eleva cada átomo ahora, ay, ambio soy, liberado de todas las sombras, ay, ambio soy, la luz de la presencia divina, ay, ambio soy, por siempre libre en mi vida, la preciosa llama de la vida eterna se eleva ahora hacia la victoria. Ay, ambio soy, la luz de la ascensión, fluye libre la victoria aquí, todo lo bueno ganado al fin por toda la eternidad. Ay, ambio soy, luz desvanecido, todo peso en el aire ahora me elevo, con el pleno poder de Dios en el cielo, mi canto de alabanza a todos expresos. Salve, ay, ambio soy, el Cristo viviente, un ser de amor por siempre, ascendido ahora con el poder de Dios, ay, ambio soy, un sol resplandeciente. Ay, ambio soy, la luz de la ascensión, fluye libre la victoria aquí, y todo lo bueno ganado al fin por toda la eternidad. Ay, ambio soy, luz desvanecido, todo peso en el aire ahora me elevo, con el pleno poder de Dios en el cielo, mi canto de alabanza a todos expresos. Salve, ay, ambio soy, el Cristo viviente, un ser de amor por siempre, ascendido ahora con el poder de Dios, ay, ambio soy, un sol resplandeciente. Salve, ay, ambio soy, la luz de la ascensión, fluye libre la victoria aquí, todo lo bueno ganado al fin por toda la eternidad. Ay, ambio soy, luz desvanecido, todo peso en el aire ahora me elevo, con el pleno poder de Dios en el cielo, mi canto de alabanza a todos expresos. Salve, ay, ambio soy, el Cristo viviente, un ser de amor por siempre, ascendido ahora con el poder de Dios, ay, ambio soy, un sol resplandeciente. Oh, mi constante llámonos a presencia, ay, ambio soy, tú, luz de Dios sobre mí, cuyo resplandor forma un círculo de fuego ante mí para alumbrar mi camino. Ay, ambio soy, quien te invoca con plena fe para que coloques desde mi propia poderosa presencia divina. Ay, ambio soy, un gran pilar de luz alrededor de mí ahora mismo. Manténlo intacto a cada momento que pase manifestándose como una lluvia reluciente de la bella luz de Dios, a través de la cual nada humano puede jamás pasar. Dirige al interior de este bello círculo eléctrico de energía cargada divinamente, una rápida oleada del fuego violeta de la clemente y transmutadora. Llama de la libertad. Haz que la energía siempre en expansión de esta llama proyectada hacia abajo al campo energético de mis energías humanas convierta completamente toda condición negativa en la polaridad positiva de mi gran ser divino. Que la magia de tu misericordia purifique con luz mi mundo de tal manera que todos aquellos con los que entre en contacto sean siempre bendecidos con la fragancia de violetas desde el mismo corazón de Dios. En memoria del bienaventurado día del amanecer en el que toda discordia causa efecto registro y memoria sea convertida en la victoria de la luz y la paz del Jesucristo ascendido. Ay, Dios, soy quien acepta ahora constantemente el poder y la manifestación plenas de este fría de luz y quien lo invoca para que entre en acción instantánea por mi libre albedrío otorgado por Dios y por el poder de acelerar ilimitadamente esta sagrada emisión de ayuda proveniente del mismo corazón de Dios. hasta que todos los hombres hayan ascendido y sean libres en Dios en la luz que nunca, nunca, nunca fallan. Amado ascendido Maestro San Germán, amado Arcángel Satquiel, Elohim Arturo y todos los que desempeñan un servicio en el séptimo rayo os amos bendigo y os doy gracias por su gran servicio a mí y a toda la humanidad. En el nombre de la presencia de Dios que hay ambioso y por el poder magnético del fuego sagrado investido en mí como sacerdote de la orden de Satquiel, hago esta invocación. Ángeles del fuego violeta, ángeles del fuego violeta, ángeles del fuego violeta, vengan, vengan, vengan. Mantengan encendido el fuego de la liberación por amor, mantengan encendido el fuego de la liberación por amor. Mantengan encendido el fuego de la liberación por amor. A través de mi aura y mis sentimientos, mi cerebro y mi mundo mental, mi cuerpo etérico, cada célula de mi cuerpo físico, mi hogar, mis negocios, mis finanzas y todos mis asuntos, y háganlo por toda vida sobre el planeta hasta que toda creación humana, su causa y su núcleo sean disueltos y transmutados en pureza y perfección y que nuestro planeta se convierta realmente en la santa estrella de la libertad. Os agradezco su respuesta a este llamado de mi corazón, pues el fuego violeta del amor libertador no falla jamás, el fuego violeta del amor libertador no falla jamás, el fuego violeta del amor libertador no falla jamás, en producir pureza y perfección, y I am, yo soy, fuego violeta. Planeta violeta, planeta violeta, planeta violeta, planeta violeta, planeta violeta. La tierra es un planeta de fuego violeta, la tierra es la pureza que Dios desea. La tierra es un planeta de fuego violeta, la tierra es un planeta de fuego violeta, la tierra es la pureza que Dios desea. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en el nombre de la Madre Divina, yo decreto, I am Dios, soy santa amatista, I am Dios, soy el corazón de 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 amatista. todo lo puedo en Cristo, todo me es posible en Dios puedo vencer y venceré, ay Dios soy el corazón de Amatista superaré en este día todo obstáculo a la vida abundante manifestada en mí por medio de la palabra viviente que es mi ser crístico ay Dios soy el corazón de Amatista doy mi vida sin reservas a Dios Todopoderoso porque con la Arcangelina Santa Amatista ay Dios soy el corazón de Amatista ay Dios soy el corazón del Cristo transmutando toda energía discordante en luz, paz y armonía puedo vencer ay Dios soy el corazón de Amatista por la autoridad de Alfa y Omega este mantra rodeará la tierra saldrá en el nombre de Alfa y Omega saldrá en el nombre de Santa Amatista nuestro corazón, voz, alma y determinación divina hacia la pureza quedarán grabados en esta civilización nadie la hará retroceder, nadie la distorsionará de ninguna forma oh luz de la victoria, oh luz de la presencia viviente del fuego sagrado yo digo victoria hasta que todos hayamos ascendido en luz y seamos libres victoria, victoria, victoria ay Dios soy el corazón de Amatista convoco a las legiones de los siete arcángeles para la acción protectora de la luz por los siglos de los siglos ay Dios soy el corazón de Amatista en el nombre del Arcángel Miguel ay Dios soy el corazón de Amatista en el nombre del Arcángel Miguel ay Dios soy el corazón de Amatista en el nombre del Arcángel Miguel ay Dios soy el corazón de Amatista y en el nombre del Arcángel Miguel monto la guardia por la juventud del mundo para defenderla de los enemigos que son las adicciones la cultura de la muerte, el suicidio y toda perversión del fuego sagrado de la Madre Divina ay Dios soy el corazón de Amatista ay Dios soy el corazón de Amatista ay Dios soy el corazón de Amatista en el nombre de la Santa Trinidad nos hacemos cargo de este mundo porque aún nos quedan otros mundos que conquistar muy amados hijos e hijas de mi corazón de Amatista de mi corazón amante de luz violeta de mi corazón de Amatista este corazón se ha enternecido y al mismo tiempo ha acudido al llamado que vosotros hacéis a diario por muchas de aquellas apariencias de problemas por las cuales estáis pasando uno de ellos es precisamente las apariencias de enfermedad que como la enseñanza os ha dicho Yunao y otra vez estas apariencias de enfermedad y de padecimiento son el resultado de toda la energía discordante que vosotros mismos habéis descargado hacia el universo quizá no en esta vida pero si en vidas pasadas toda esta energía discordante todos estos pensamientos negativos todos estos pensamientos de odio todas estas palabras insultos, injurias mentiras, calumnias todos estos sentimientos de rencor de venganza de devolver el golpe cuando se siente herido el corazón han creado una masa viscosa como una babasa que os rodea y rodea al planeta entero empaña la luz de los elementales y ciertamente esto también da como resultado el deterioro de vuestro ecosistema con tantas especies animales en peligro de extinción y no es dejadme deciros que cada especie que se extingue es un elemental que queda atrapado para siempre en las sombras es la no materia la muerte final la desaparición de la creación ya que estas especies estos animales cuyos elementales distorsionados y atrapados no han sido liberados en armonía y perfección sino que han sido extintos por la irresponsabilidad y el mal uso de la energía divina ha ocasionado que aquella antipatía de los elementales hacia el reino humano se convierta en un odio a muerte y han preferido oponerse a la luz y dejar de existir así mismo vosotros no lo imagináis pero vosotros si hablamos en términos que os gustan tanto esos términos que vuestros estudiosos y sabios utilizan como especie vosotros mis queridos hijos e hijas como miembros de la raza humana sois una especie de extinción una especie que ha llegado a su culmen crítica en la que sin ningún reparo sin ningún disimulo estáis matándose los unos a los otros y estáis exterminándose a través de la irresponsabilidad con la que vosotros tratáis al mundo elemental a través del mundo vegetal el mundo animal y por la distorsión de la inteligencia divina que nuestro creador os dio para vuestro uso y beneficio ciertamente amados hijos e hijas Dios nuestro creador permitió que los amados Helios y Vesta cuando diseñaron el patrón divino de esta dulce tierra incluyó la posibilidad de que vosotros como señores de la creación pudieran hacer las modificaciones y las adaptaciones que sus mentes brillantes pudieran manifestar al mundo de la forma es decir los así llamados inventos y adelantos de la ciencia pero como muchas otras áreas de vuestra vida y vuestra historia de la raza humana esta actividad constructiva producto del amor de Dios cayó también en manos de los magos negros y de las brujas del agua negra hijas de la gorgona y esta inteligencia que os ha permitido construir un mundo material sobre el mundo natural a vuestro gusto uso y beneficio se ha convertido también en un arma de exterminio pero no vengo hoy a daros ninguna mala noticia porque además esto que acabo de referir no es ninguna novedad vosotros lo sabéis bien vengo a deciros que una esperanza que una solución ha sido mi deseo de instaurar de nuevo el sacerdocio del fuego sagrado y por esto os he llamado sentiros sentiros de una vez ya como los portadores de la luz como los portadores del fuego sagrado que traerá de nuevo la paz la armonía y la perfección del plan divino para la tierra de acuerdo a lo diseñado por los amados padres madres divinos helios y bestas vosotros sois ya sacerdotes y sacerdotisas del fuego sagrado de la orden de mi amado adjiel y en vosotros reside el poder de crear las condiciones perfectas y armónicas en vosotros reside el poder de sostener el concepto inmaculado colaborando así con vuestra guardiana silenciosa inmaculata llamada inmaculata para devolver a la tierra su estado edénico trabajad pues en este ejercicio del sacerdocio del fuego sagrado haciendo vuestros decretos todos los días vuestros cánticos himnos oraciones rezos y apoyando toda y cada una causa por la libertad de la humanidad toda aquella causa organización o grupo que se dedique a promover la espiritualidad este es el medio infalible que sanará vuestras almas eliminará el karma y por consiguiente os traerá la salud perfecta y la eterna juventud en esta vida en esta encarnación ahora mismo y de manera autosostenida no mantengáis vuestra atención en el padecimiento o apariencia de enfermedad retirad vuestra atención de eso que llamáis enfermedad mantenet la atención fija en vuestra amada presencia de Dios I am y eso eso restituirá todo aquello que es perfecto para vosotros volveréis a saber de mí I am Amethyst I am perfect I am the heart of Amethyst desde la plenitud de mi amor I am Amethyst en el nombre poder y autoridad de la presencia de Dios I am Dios hoy dentro de mi corazón te invoco amado Arcángel Miguel y a todas tus legiones de protección para que me envuelvan ahora en su armadura de llama azul cárguenla con su pleno poder cósmico de fe iluminada protección invencible y gracia divina fortalezcan e intensifiquen sus poderes de protección alrededor de mi ahora y mis sentimientos alrededor de mi mundo de cada ser de este mundo protégenos 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 por el relámpago de tu amor protégenos 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 por tu gran ser en las alturas protégenos 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 por tu poder secreto de luz protégenos 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 por tu gran y glorioso poder y séllanos a salvo por siempre en tu corazón de amatista de luz violeta invencible protección de la luz hay ambioso invencible protección de la luz y ordeno invencible protección de la luz es mía cada día invencible protección de la luz gobierna siempre a través de mí y con plena fe acepto conscientemente que esto se manifieste se manifieste se manifieste y con plena fe acepto conscientemente que esto se manifieste se manifieste se manifieste y con plena fe acepto conscientemente que esto se manifieste se manifieste se manifieste aquí y ahora mismo con pleno poder eternamente sostenido omnipotentemente activo siempre expandiéndose y abarcando al mundo hasta que todos hayan ascendido completamente en la luz y sean libres amado I am yo soy amado I am yo soy amado I am yo soy nos preparamos para las peticiones decretos grupales e individuales yo voy por mi libreta amado I am amado I am amado I am madre celestial amada magna victoriosa y todopoderosa presencia de Dios I am yo soy dentro de mí nosotros los hermanos y hermanas de la fraternidad del corazón de Amatista de este santuario del corazón de la arcángelina la sagrada Santa Amatista os damos gracias por un día más por la nueva oportunidad de recibir las virtudes divinas a través de la radiación del gran sol central detrás de nuestro sol físico gracias gracias amados padres madre helios y besta alfa y omega gracias a todo el reino elemental el reino animal el reino vegetal gracias gracias al reino angélico a los arcángeles y sus ejércitos de ángeles que siempre nos acompañan nos bendicen y nos asisten a cada momento gracias gracias a la hermandad blanca a la jerarquía de los maestros la jerarquía espiritual de los maestros ascendidos que con tanto amor nos han dictado sus enseñanzas y por supuesto a la amada arcángelina la sagrada Santa Amatista quien ahora es nuestra mensajera y nos trae los dictados de los maestros ascendidos gracias te queremos agradecer todos los hermanos y hermanas aquí reunidos por la providencia abundante de dinero alimento vestido de salud de curación te agradecemos también por la generosidad de los hermanos y hermanas que envían sus donativos a este servidor tuyo padre, madre a través de envían sus donativos como ofrendas a este altar del corazón de Amatista y ello nos permite continuar devolviendo lo recibido a través de esta radiación divina de tus siete virtudes para nuestro bien individual como familiar y mundial y universal gracias hoy agradecemos también agradecemos también también la vida la bienvenida de una nueva hermanita agradecemos y felicitamos también a nuestra hermana Ivonne Pirela nuestra hermana Ivonne Pirela quien ya es abuelita muchas felicidades todas las bendiciones a esta niña a esta niña preciosa que ha venido a conformar ha regresado ha regresado a seguir conformando parte de esta familia humana pero a su vez de la familia cósmica todas las bendiciones de Dios y de la Virgen María de la Madre María para tu nietecita nuestra querida Ivonne Pirela y vaya a ti Ivonne vaya a ti y a toda tu familia la energía generada en esta sesión de decretos también también estamos felices desde ayer que recibimos un hermoso testimonio un hermoso testimonio recibido un testimonio de agradecimiento al Santuario del Corazón de Amatista por las gracias recibidas producto de los decretos del trabajo y el empeño que como estudiante ha puesto nuestra querida hermana María de Yanira este testimonio de este bien logrado este logro en su vida en su familia es reconfortante te damos gracias amado padre madre porque escuchas y das nos das la ejecución y realización el logro de todo lo que pedimos a través de nuestros llamados y una muestra es este testimonio de nuestra querida hermana María de Yanira gracias amado padre celestial vaya a ti también querida María de Yanira y a toda tu familia la energía generada en esta sesión de decretos y también queremos enviar la energía generada a una hermana a una querida hermana de nombre Iraíz gracias querida Iraíz y bien me queda una pendiente Patricia la hermana Patricia muchas gracias querida hermana Patricia vaya a ti también toda la energía generada en esta sesión de decretos recibe pues reciban todos todos reciban pues la luz de Dios que nunca fallan y sigamos decretando sigamos haciendo el llamado sabemos que el llamado obliga a la respuesta y obtendremos todo aquello que deseamos no solamente que necesitamos sino también que deseamos la luz de Dios que nunca falla está en este en esta fraternidad del santuario del corazón de Amatista se manifiesta cada momento se manifiesta de diversas maneras cada uno de nosotros podemos dar su experiencia de cómo se ha manifestado la luz cósmica la sustancia de luz electrónica que es la sustancia de la que está hecha el universo que es la sustancia de Dios es Dios mismo cómo se ha manifestado muchas gracias y pues pasamos a las peticiones o agradecimientos individuales yo voy a dejar el altar en un unos segunditos para que ustedes se concentren en sus decretos y peticiones individuales unos segunditos y continuamos ya para la recta final que es la enseñanza y decretos del rayo verde y 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 bien tenemos un maravilloso jueves de rayo verde de verdad curación consagración y concentración este es el quinto rayo el director ocho han es el amado maestro ascendido y la rión el arcángel es rafael la arcángel y la la madre maría madre de jesús el elohim es vista el complemento es cristal la actividad de este rayo es verdad y sanación el cor el color es verde pues continuando con la enseñanza del rayo verde retomamos lo que decíamos el jueves pasado la amada palas atenea diosa de la verdad es el complemento divino o llama gemela del amado el santo maha chauhan el santo eolo quien es el espíritu santo cósmico para este sistema de planetas ella es la protectora del templo de la verdad y eras atrás cuando los dioses caminaban y hablaban con los hombres de los hombres era palas atenea quien supervisaba las disciplinas y preparación necesaria para el desarrollo de la conciencia receptiva de aquellos que iban a ser los portavoces de los dioses como las vírgenes bestales o los oráculos o pitonizas de delfos la gran diosa madre besta fue la primera diosa de la verdad y le confirió a palas atenea este honor y servicio los oráculos de delfos originalmente estaban en lo correcto y divulgaban la verdad pero más tarde ciertas fuerzas nefastas crearon templos similares de la verdad y atrajeron a ellos hombres y mujeres que no eran lo suficientemente fuertes como para soportar la presión de la adulación y la ganancia personal y fue a través de estas fuerzas desafortunadas que pretendían presentar la verdad a la gente que los oráculos de delfos se desprestigiaron la amada diosa de la verdad al igual que la diosa de la pureza y la diosa de la justicia no está entre las particularmente solicitadas por la humanidad porque como regla general la gente no disfruta del filo de la verdad nosotros tenemos un dicho también que es la verdad incomoda es por eso que la diosa de la verdad haya permanecido en el corazón del silencio y que se haya velado la expresión de la verdad a través de las diversas enseñanzas espirituales educacionales e inspiradoras que han surgido la diosa de la verdad la diosa de la verdad está siempre lista para prestar su asistencia pero espera la invitación de ustedes para proceder a hacerlo en sus invocaciones diarias pídanle a la diosa de la verdad la amada Pallas Atenea que los ayuden y recibirán ese poderoso ser de ese poderoso ser una bendición más allá de cualquier cosa que actualmente puedan concebir discernir la verdad en las enseñanzas de los mensajeros de la gran hermandad blanca autorizados o no autorizados es una de las tareas más difíciles para el estudiante requiere de gran paciencia y dedicar mucho tiempo para comparar los mensajes recibidos el amado maestro ascendido lanto hablando de este problema dijo para percibir la verdad deben tener tranquilidad deben tener tranquilidad de espíritu mediante la comprensión lo primero que el chela o estudiante de metafísica tiene que aprender es distinguir entre las diferentes presentaciones de la verdad y determinar cuál constituye una expresión más completa de la misma claro está el chela debe tener como una de sus guías las palabras de nuestro amado maestro ascendido Jesús no todos los que vienen en mi nombre me representan el estudiante debe estar particularmente alerta antes de aceptar afirmaciones el estudiante debe estar particularmente alerta antes de aceptar afirmaciones hechas por actividades de disensión las cuales generalmente no tienen su origen en diferencias importantes de doctrina de las que no hablan sino en la ambición personal de sus autoproclamados líderes quienes en muchos casos se apropian de la instrucción del cuerpo madre y la presentan como nueva y mejor sin ninguna prueba sustancial de su declaración las túnicas de la hermandad de Creta de Creta son de un blanco puro sobre el corazón está bordada una lámpara encendida similar al antiguo recipiente de aceite cuyo símbolo fue incorporado a las actividades de la hermandad de Diógenes en el año 412 antes de Cristo cuando Hilarion era un miembro de dicha orden este símbolo denota la búsqueda inexorable de la verdad que es el compromiso y promesa hecha por todos los miembros de la hermandad cada gran avatar mesías e instructor de toda religión sobre la tierra le da a este templo algo de su tiempo y radiación así como los doctores dan su tiempo, habilidad y energía a la clínica pública en su vecindario de esta manera los poderes del templo de la verdad encarnan la radiación combinada de los seres libres en Dios quienes han traído a través de las edades la ley a la gente de la tierra cada inteligencia que se ha esforzado por concebir la verdad acerca de cualquier asunto que traería iluminación a la humanidad ha sido beneficiada por esta llama de la verdad la llama verde cualquier rama de la expresión de la vida ya sea gubernamental, educacional, humanitaria, artística, científica, religiosa o ceremonial ha tenido devotos en el mundo de la forma hombres y mujeres que están consagrados a desarrollar el más alto tipo de servicio a través de estos canales esta hermandad también es la presencia guardiana de los hijos de la tierra que están interesados en la investigación para determinar las causas físicas de las aflicciones el amado Hilarion habiendo experimentado la vanagloria de la propia rectitud que se origina en una conciencia convencida de que la persecución es para corregir un error el amor tras su ascensión prometió ayudar a todos los individuos con los mismos complejos erróneos fue él el amado Hilarion en su encarnación como Saulo de Tarso o San Pablo el San Pablo de la Biblia persiguió a los cristianos y como ustedes saben más tarde se convirtió en el apóstol cristiano San Pablo él ha pedido que se ponga bajo su protección a toda persona conocida o desconocida que no tenga fe en la supervivencia espiritual y a todos los materialistas agnósticos y escépticos a fin de que pueda él asistir con miras a una correcta comprensión de la verdad vamos con un discurso por el amado Hilarion no puede enfatizarse demasiado el hecho de que la energía desde el centro nuclear más pequeño hasta el sol más grande es inteligente y que esa energía es obediente a los centros creativos de pensamiento y sentimiento del hombre la calificación de la energía crea una causa la cual es dirigida dentro del universo y crea un efecto el efecto el efecto es dirigido de vuelta hacia su creador y la reacción del creador hacia ese defecto emocionalmente mentalmente etéricamente o físicamente crea otra causa es así como suceden los círculos dentro de círculos al aceptar el retorno de la corriente de energía como emanada de sí el creador entonces aprende rápidamente que es sensato emanar desde su mundo únicamente causas constructivas y que no debería empezar una reacción en cadena por la que se pone en movimiento una serie nueva tanto de causas como de efectos algunas almas sinceras han malinterpretado esta ley aceptando de vuelta la aflicción de su propia energía mal calificada y piadosamente dicen esta es la voluntad de Dios otros se rebelan y dicen Dios no existe ninguna de estas afirmaciones es verdad por supuesto pero estos son dos extremos de la reacción humana que debe ser iluminada y corregida por la hermandad de la verdad mediante la enseñanza paciente el consejo y el ejemplo cada pensamiento y sentimiento cada virtud cada virtud y cada vicio contribuyen a la conciencia de la masa de esa cualidad particular y dentro de ese estrato son vertidas constantemente las energías calificadas de todas las inteligencias pertenecientes a la evolución cada individuo se sintoniza y atrae y atrae desde esa conciencia de masa el pensamiento y sentimiento particular que escoge al tener pensamientos y sentimientos similares también es algo así como decimos dime con quién andas y te diré quién eres si estás o también el que con lobos anda a aullar se enseña a aullar aprende también existe un estrato de las cualidades y virtudes de los maestros ascendidos el amor no es más que una expresión de los muchos aspectos divinos de esa conciencia divina cuando un individuo es amoroso se sintoniza instantáneamente cuando un individuo es amoroso se sintoniza instantáneamente dentro del estrato del amor y se convierte en uno en conciencia con todo el que ama a lo largo del universo la sabiduría es otra y cuando un individuo busca sabiduría se sintoniza instantáneamente dentro de las ondas vibratorias de la sabiduría que están siendo alimentadas por la mente divina de Dios y aprovechadas por todos los sabios del mundo esto también se aplica a las cualidades discordantes y no puede abrigarse un pensamiento de celos desconfianza odio o ira sin convertirse instantáneamente en uno con el estrato de la masa de esas cualidades así como con todos los individuos que están vibrando con pensamientos y sentimientos destructivos similares por todo el planeta es decir es decir si tú te abandonas a la ira aún por una causa justa supongamos que te están culpabilizando de un error laboral en un equipo de trabajo e injustamente y faltando a la verdad dicen pues fuiste tú fue por tu causa y tú te abandonas a la ira gritas te molestas vas a la oficina del gerente peleas peleas o sea si tú te abandonas a la ira te estás los demás puede ser que no se molesten que no se abandonen a la ira y al contrario ellos siguen en perfecta armonía si ellos siguen conectados con la armonía divina aunque estén haciendo mal claro ya sabemos que su su causa traerá un efecto para ellos mismos pero mientras tú con tu ira te estás sumando a la ira generalizada de la masa la ira es como como un nubarrón como una nube la ira colectiva la ira de la masa es una nube que está creando constantemente una tormenta eléctrica desastrosa y tú cuando te entregas a la ira conscientemente te estás sumando estás apoyando a acrecentar este nubarrón y te vuelves parte de ese nubarrón te vuelves una nube oscura eléctrica llena de tormentas por eso por eso por eso por eso dice mediante el libre albedrío el individuo está subiendo y bajando constantemente por estos diversos estratos a medida que las emociones y los sentimientos fluctúan por ejemplo la posesividad es una forma de sentimiento tremenda que atrae la energía divina y oprime el objeto de su afecto cuando una persona es posesiva hacia otra ya sea en amistad en relación de pareja en relación padres hijos cualquier tipo de posesividad es una forma de sentimiento tremenda que atrae la energía divina y oprime al objeto de su afecto el chisme está entre los más insidiosos porque mediante el veneno proyectado el veneno proyectado comienzan torbellinos de emoción en la corriente de vida de muchos y pronto surge una conflagración interna supongamos que esta injusticia en tu centro laboral que te están culpando comienza como un chisme si comienza como un chisme que alguien suelta fulanito o sotanito sutanito le gusta es ladroncito le gusta robarse le gusta quedarse con el cambio de las cuentas de los pagos de la empresa y este chisme aunque sea verdad va de boca en boca va con boca en boca y se crea ahí como dice la enseñanza una conflagración de veneno proyectado comienzan torbellinos de emoción en la corriente de vida de muchos muchos empiezan a sentir airados muchos empiezan a sentir molestos y se crea un clima se crea un clima de inarmonía de incomodidad un clima negativo por eso a veces aunque el chisme tú sepas que es cierto es mejor no replicarlo aunque te vengan con chismes fíjate que la secretaria la secretaria de tal departamento es bla 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 aunque tú sepas que es verdad no contestes disuélvelo en tu mundo no permitas que entre transmútalo en bendiciones ni contestes porque lo que le contestes a la otra persona es contraproducente si le dices ay es verdad yo lo sé estás contribuyendo a esta cadena y si por el contrario tú tratas de componerlo y decir ay pero pero fíjate que es muy buena persona es muy buena hija yo conozco a su familia o lo está haciendo porque le hace falta dinero o porque tiene un desequilibrio emocional ay pobre también estás estás contribuyendo a crecer como la estás defendiendo estás haciendo que la persona chismosa más coraje le traiga y de paso te va a traer coraje a ti por no estar de acuerdo con ella así que mejor callas y puedes poner una cara de sorprendido así como que no sabías ya bueno aquí los yucatecos usamos mucho el los yucatecos tenemos un recurso para no para no mostrar ni que estamos de acuerdo ni que estamos en desacuerdo decimos eso nos viene de la cultura maya los mayas así son ellos cuando no quieren decir ni si ni no dicen como diciendo es como la firma de enterado cuando te traen un un cheque o cuando te traen un oficio para que tú firmes de que aceptas o de que ya recibiste para no expresar acuerdo o desacuerdo tú pones ahí firmo de enterado estoy enterado así son los mayas aquí son muy inteligentes en ese aspecto los mayas vivos no hablo de los mayas prehispánicos de los mayas de hoy día porque están vivos los mayas están vivos mucha gente piensa que los mayas son los los prehispánicos los que están en los que están esculpidos en las estelas y en las en las jeroglíficos no señor los mayas viven están vivos y son un pueblo grande aquí aquí en Yucatán solamente aquí en el estado el 35% de los habitantes son hablantes de lengua maya el 35% si es que no más porque muchos de ellos niegan hablar la lengua maya por temor a ser discriminados cosa que ya también está pasando esa discriminación bueno pero no estamos hablando de antropología entonces el lo que ustedes plantan lo que ustedes plantan en la mente de otro lo que allí crece como resultado es karma suyo si tú simplemente si tú crees que eres inocente porque tú solamente estás repitiendo el chisme es que a mí así me lo contaron así así me lo narraron a mí y yo te lo paso al costo eso no te quita ninguna responsabilidad tú estás también generando ese chisme esa discordancia por lo tanto también es karma tuyo por andar repitiendo lo que otros vienen a comentarte y lo repites a sabiendas de que si es verdad o no es verdad y que si es un chisme que puede perjudicar y no perjudica solamente a una persona se perjudican todos porque se rompe la armonía y se contribuye a la efluvia humana de discordancia que ya sabemos qué consecuencias tiene toda palabra que pasando por sus labios pulule la conciencia de otro es pecado esto es así aún si se fundamenta sobre la llamada verdad y sobre si es una insinuación hablada o acusación franca ¿por qué? pues porque de esta manera se le agrega a las sombras del mundo y nos está proclamando la verdad la verdad acerca de cada hombre mujer y niño sobre este planeta es sólo lo bueno la verdad ¿cuál es la verdad? la verdad acerca de cualquiera hombre mujer o niño en este planeta es solamente lo bueno lo malo no es verdad cualquier imperfección que sus ojos puedan ver en otra persona o que puedan oír con sus oídos y luego la pasan a alguien más los haría a ustedes responsables ante la gran ley cósmica y tendrán que pagar por eso de alguna manera la crítica la condenación y el juicio también están estrechamente relacionados la crítica silente al ver las discrepancias al ver la crítica silente al ver las discrepancias ay la crítica silente al ver las discrepancias y fallas en otros perturba los sentimientos del propio cuerpo emocional y establece causas de discordia que reaccionan como disturbios físicos pero la crítica hablada sitúa los cuerpos emocionales de otros de la misma acción vibratoria y sus efectos infelices son ilimitados los efectos de las emociones realmente malignos de celos odio ira y maldad son auto evidentes el estudiante aspirante debe evitar estos sentimientos celo odio ira maldad debe evitar estos sentimientos en todo momento debe nos dice el maestro hilarión debe permanecer callado o pronunciar únicamente palabras de verdad hermoso el discurso del amado maestro hilarión pues vamos a cerrar nuestra sesión de decretos con el cierre seguimos en disposición de meditación amado padre nuestro invocamos a los ángeles sagrados que están al servicio de tu trono de gracia para que reciban ahora a través del corazón de nuestro santo ser crístico todo el momento acumulado de nuestra oración permite que esta sesión de decretos a san miguel arcángel y a la arcangelina la sagrada santa amatista se multiplique ahora por el corazón inmaculado de maría por el sagrado corazón de jesús por el flameante corazón púrpura de san germán por el magnánimo corazón de santa amatista el magnánimo corazón del anhelo el obediente corazón de gotfre los corazones puros de santa teresa de licie lotus rey king lady miriam señora juana maría de la concepción guruma y todos los santos ascendidos y los corazones justos leales fieles y honrados de todos los santos no ascendidos en el nombre del verbo viviente que nuestras plegarias se recojan en el corazón mismo del cristo cósmico señor metrella y que sean selladas en el corazón mismo del arcángel miguel y la arcangelina la sagrada santa matista para su uso en las horas en que seres queridos y portadores de luz necesiten una transfusión inmediata de luz y la protección del capitán de las huestes del señor por tanto que este depósito de nuestros decretos de luz en vuestro corazón oh poderoso ángel del fuego sagrado oh amado metrella sea ahora para la curación de las naciones la protección de los estudiantes de la luz y de los hermanos y hermanas de la fraternidad del santuario del corazón de amatista los testigos fieles y verdaderos y la actividad de los maestros ascendidos en el planeta tierra en el nombre de todo el espíritu de la gran hermandad blanca consagro estos corazones como cálices de la luz viviente del arcángel miguel y sus decretos dinámicos a través de nosotros así está hecho en el nombre del padre del hijo del espíritu santo y de la madre amén pues bien finalizamos nos despedimos quien quiere decir adiós hermana Araceli, hermano Jaime hermana Chave, hermana Sol muchas gracias, gracias a todos también por los donativos que me envían a mi cuenta a mi cuenta bancaria y también que me envían por Western Union muchas gracias muchos me preguntan que como pueden hacer llegar los donativos pueden escribir un mensaje aquí a esta misma página Santuario del Corazón de Amatista esta página esta página cuenta con su, con un número de Whatsapp que es mi Whatsapp personal así que bueno escriban al Whatsapp de la página o entran a mi cuenta hermano Miguel Arturo mi cuenta de Facebook y allá encuentran mi Whatsapp o me escriben un mensaje privado por Messenger y les doy los datos de cómo pueden hacer los datos de la tarjeta de la tarjeta de bueno lo que requieren para los envíos de Western Union muchas gracias Fátima Monique Rocío Angelina el hermano azul muchas gracias Rafael Francisco Pachito Castellanos Monique quien más bueno pues ahora sí nos despedimos hasta la tarde hoy tenemos enseñanza no se olviden que hoy en la tarde tenemos enseñanza nos vemos después ¡Gracias!